Te vas Mi niño tú me diste, qué caro estoy pagando por quererte, te juro que jamás había llorado, todo, todo fue triste entre nosotros, sabía que tendrías un día que irte, pero nunca imaginé que de este modo. Pero que yo te olvide no es tan fácil, aunque el tiempo que viví fue solo un sueño. Y ahora que te vas, despierto de mi sueño, para que pague por soñar lo que no debo. Pero muy caro pagaré haberte amado, me dejas con la deuda y te vas. Pero qué orgullo, no se te hace demasiado, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, hasta el final. Pero muy caro pagaré haberte amado, me dejas con la deuda. Y te vas, pero qué orgullo, no se te hace demasiado, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, hasta el final. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina